Es la desesperación tras horas de espera, así reaccionó un grupo de argentinos que intentaba cruzar a este lado de la cordillera. El cierre del paso Los Libertadores los trajo hasta el control fronterizo de la Laguna del Maule. Aquí la paciencia a ratos se les agotó, se fue el malestar, pero el recuerdo está intacto. Fue crudo por el clima, porque nos tocó un clima feo, estábamos sin alimentos, porque uno piensa el trámite va a ser rápido. Nunca nos imaginábamos que íbamos a gastar ocho horas para hacer el trámite. Gracias a Dios no venimos con niños, pero a la gente que llevaba niños se les vio complicada. Aparte la vestimenta, no teníamos vestimenta, nos agarró lluvia, nos agarró agua nieve, fue difícil. La única salvedad ha sido este problema que tuvimos en el paso Los Libertadores, que bueno, se juntó mucha cantidad de vehículos cruzando el paso del Pehuenche y nos dificultó casi un día. El colapso activó un plan de contingencia, de dos los turnos aumentaron a tres. Los trámites migratorios no se detuvieron a las 20 horas como de costumbre, siguieron de manera ininterrumpida. Era necesario, 16.000 chilenos y argentinos pasaron en dos días por el Pehuenche, lo mismo que normalmente transita durante tres meses. El saldo para nosotros es más de aprendizaje y saldo positivo, porque Pehuenche con todo el dispositivo, con un ejercicio integrado, fuimos capaces de resolver una contingencia de esta magnitud en 24 horas. Y despejar todo esto significa que estamos preparados para en adelante, hoy marca un antes y un después. Un colapso que podría marcar el futuro del Pehuenche y que plantea la inquietud de mantener abierto el control fronterizo las 24 horas del día. Esto es materia que vamos a empezar a conversar porque nos deja la ventanita abierta de que sí es posible eso. Y si es posible eso, Pehuenche va a ser un flujo permanente y es la oportunidad también para que nuestros empresarios locales arriesguen y construyamos juntos ese futuro para Pehuenche. Y aquí en Talca, comerciantes, hotelería y casas de cambio han visto el lado más amigable. Se estima que entre 12.000 y 14.000 argentinos llegaron solo durante estos días de colapso. Pero la visita de los trasandinos ha sido una constante este verano. Antes del problema se habían contabilizado 7.000 turistas. Por primera vez que se ve tanta familia argentina no solo caminando sino que también los vehículos. Lo cual nos ha llamado la atención e incluso a nivel de habitación en algunos momentos hemos colapsado. El movimiento nos ha aumentado como unas 8 o 10 veces de los años anteriores. Y yo lo noto en la compra de los pesos argentinos. Antiguamente comprábamos en la semana 80.000 pesos argentinos. Ahora estoy comprando algunas semanas hasta 600.000 pesos argentinos. Más acá de lo dificultoso que fue el ingreso están los encantos de esta zona que promete traerlos de regreso. Fascinante. Estoy encantada porque aparte muy amable la gente, muy bien nos informan, muy bien nos tratan. Eso nos da placer seguir y volver. Son los argentinos que llegaron bien más a la región del Maule. Aún hay mucho que preparar para facilitar el ingreso y estadía de los forasteros.